Querido pueblo de Cuba, españoles, con profundo dolor, compadezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, de más exigente y sacrificada a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Cruz. En cumplimiento de la voluntad de expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la Comisión Organizadora de los Funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana. Es el llanto de España, querido pueblo de Cuba, con profundo dolor, compadezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Cruz. Pero en cumplimiento de la voluntad de expresa del compañero Fidel, nos queda su ejemplo. Sus restos serán cremados. Nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. La Comisión Organizadora de los Funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana. Puedo aseguraros siempre, que para vosotros, querido pueblo de Cuba, y para España, con profundo dolor, compadezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Cruz. En cumplimiento de la voluntad de expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la Comisión Organizadora de los Funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria, siempre, y morir como católico. Querido pueblo de Cuba, y ha sido mi pregunta constante, ser hijo fiel de la Iglesia, compadezco para informar a nuestro pueblo, voy a morir. A los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, del 2016, los tuviera como tal, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Cruz. En cumplimiento la voluntad de expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. Quiero agradecer que en las primeras horas de mañana, sábado 26, entrega y abreviación, la Comisión Organizadora de los Funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, querido pueblo de Cuba, el mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Y no estéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración y de vosotros. Que hoy, 25 de noviembre, que los enemigos de España y de la actividad cristiana, están alerta. 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Cumplimiento la voluntad expresa del compañero Fidel, no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España. Y haced de ello vuestro primordial objetivo. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una rica multiplicidad de instituciones sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!